Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, I will wish you Merry Christmas from the bottom of my heart, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. ¡Feliz Navidad! 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 Prospero, año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡El próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal!